Os presentamos una píldora educativa en la que vamos a ver qué es la interpretación de puntuaciones a partir de baremos, cómo obtener evidencia de estos en el programa SPSS, cómo interpretar los resultados obtenidos y cómo informarlos en formato académico. Esta píldora forma parte del proyecto de innovación educativa, desarrollo, uso y evaluación de vídeos en la docencia semipresencial de la asignatura psicometría en el grado de psicología de la Universidad de Valencia, aprobado por las ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación educativa del vicerrectorado de ocupación y programas formativos de la Universidad de Valencia. El contenido de la píldora se recoge en el tema 11 de la guía docente de la asignatura de psicometría. Una vez se han recogido los datos resultado de la aplicación de un cuestionario a un conjunto de sujetos, la puntuación obtenida por un sujeto, calculada mediante la suma o promedio de los ítems del test, no es directamente interpretable. Por este motivo, los estándares de la era APA y NCME de 2014 recogen que, al informar de los resultados de un cuestionario, se han de proporcionar las interpretaciones adecuadas. Estas interpretaciones pueden ser de dos tipos, referidas a la norma o normativas o referidas al criterio o criteriales. Hablamos de interpretación normativa o interpretación referida a una norma cuando la puntuación del sujeto se relaciona con las puntuaciones de un grupo normativo. Por ejemplo, imaginemos el caso de María, que ha obtenido una puntuación de 8 en un cuestionario de ansiedad. Como una puntuación de 8 se corresponde con el percentil 85 en su grupo de referencia, podríamos interpretar su puntuación diciendo que ha sido superior al 85% de su grupo de referencia. En cambio, las interpretaciones criteriales son interpretaciones absolutas, donde la puntuación del sujeto se relaciona con el contenido del test. Si en el cuestionario de ansiedad se había establecido una puntuación de 7 para considerar una puntuación como ansiedad elevada, podríamos interpretar la puntuación de María como tal. En esta píldora nos centraremos en el primer tipo de interpretaciones de puntuaciones, las interpretaciones normativas. El concepto grupo normativo con el que relacionamos las puntuaciones hace referencia a una muestra representativa de personas que tienen características comunes o se les ha aplicado un cuestionario para la obtención de los baremos. Los baremos nos permiten, a partir de la puntuación directa de un sujeto, conocer cuál es la posición en relación a su grupo de referencia. El valor y la calidad de estos baremos dependerá de la representatividad y tamaño del grupo normativo a partir del cual se han elaborado. Existen diferentes tipos de baremos atendiendo a la transformación de las puntuaciones que se ha llevado a cabo. Estas transformaciones se realizan para obtener escalas que faciliten la interpretación de los resultados, pudiendo ser transformaciones lineales o no lineales. Dentro de las transformaciones lineales destacan las puntuaciones típicas y las escalas típicas derivadas. En el caso de las puntuaciones típicas lo que hacemos es cambiar el origen de la escala, que pasa a ser la media del grupo, y la unidad de medida, que pasa a ser la desviación típica. De esta manera, una puntuación de 2 nos indicaría que un sujeto se encuentra dos desviaciones típicas por encima de la media del grupo de referencia. A partir de estas puntuaciones típicas, mediante una transformación lineal, se pueden obtener escalas derivadas que tengan características más deseables para la investigadora. Por ejemplo, que los valores no presenten decimales, ni puedan ser números negativos. Este es el caso de las puntuaciones t. En cuanto a las transformaciones no lineales, destacan los baremos cronológicos y los percentiles. Los baremos cronológicos son empleados en aquellos rasgos psicológicos que evolucionan con la edad, y nos permiten comparar la puntuación del sujeto con la que obtienen los sujetos de su misma edad y los de edades diferentes. En cambio, los percentiles proporcionan a cada puntuación directa su rango percentil, mostrando qué porcentaje de personas del grupo normativo obtuvieron puntuaciones inferiores a la suya. De esta manera, un percentil de 45 nos indicaría que el sujeto ha obtenido una puntuación superior al 45% del grupo de referencia. Este segundo tipo de baremos es el más utilizado. En esta píldora mostraremos los percentiles, las puntuaciones típicas, las puntuaciones t, dado que son los métodos más empleados en la actualidad. Los baremos que se incluyen en los manuales de los test suelen incluir la siguiente información. Centiles, puntuaciones típicas, media, desviación típica y número total de sujetos en el grupo normativo empleado para la elaboración del baremo, para cada una de las dimensiones del cuestionario. Habitualmente, esta información se proporciona para la población general y de manera separada para diferentes grupos normativos si presentan diferencias en la variable, por ejemplo, mujeres y hombres o diferentes grupos de edad. En el ejemplo mostraremos cómo se elaboran los baremos para la escala breve de autocompasión con el programa SPSS. Dicha escala cuenta con un total de 12 ítems, agrupados en dos dimensiones, autocompasión positiva y negativa. Un paso previo al desarrollo de los baremos es conocer las características de la distribución de las variables en cada uno de los grupos, comprobando así su normalidad. Este paso nos orientará en la decisión del tipo de normalización que se va a aplicar en los baremos. En el programa SPSS tenemos la opción de calcular las pruebas de normalidad de Kormorov-Smirnov y la de Sapiro-Wilk. Por la facilidad del cálculo y la extensión de la píldora, este paso previo nos mostrará. Realizaremos los baremos con una base de datos simulados de 400 sujetos. Pensemos que son datos de profesionales sanitarios de los que hemos recogido información de tipo sociodemográfico que nos servirá para describir la muestra, como el género, la edad, el estado civil, la profesión o el nivel educativo. Además, hemos administrado la escala breve de autocompasión que tiene 12 ítems y otras tres escalas que evalúan bienestar, mindfulness y autoconcepto. En este caso, nuestro objetivo es la elaboración de los baremos para la escala breve de autocompasión. Para ello, elaboraremos tanto los baremos generales como diferenciando entre dos grupos normativos en función del género, hombres y mujeres. Se realiza esta baremación atendiendo los subgrupos dado que se ha demostrado que ambos presentan diferencias en la variable. En primer lugar, calcularemos las puntuaciones típicas y las puntuaciones t para el total de la muestra. Empezaremos por las puntuaciones típicas. Para ello, acudimos a analizar estadísticos descriptivos descriptivos descriptivos. Lo primero que debemos especificar son las variables sobre las que queremos calcular las puntuaciones típicas. En este caso, queremos conocer las puntuaciones típicas para cada una de las dimensiones de la escala breve de autocompasión de NEF. Moveremos estas dos variables al recuadro central de la pestaña titulado Variables. Una vez seleccionadas, marcaremos el cuadrado que aparece en la parte inferior para activar la opción de Guardar valores estandarizados como variables. De esta manera, nos aparecerán en la base de datos dos nuevas variables, que son las puntuaciones típicas calculadas para cada una de las dimensiones. Se llaman por defecto Z autocompasión positiva y Z autocompasión negativa. A ver que podemos ver los nombres. Ahí las tenemos. Como hemos comentado, las puntuaciones típicas presentan decimales y valores negativos, por lo que en ocasiones se calculan puntuaciones derivadas para simplificar su manejo. En esta ocasión calcularemos las puntuaciones t. Debemos generar una nueva variable para cada una de las dimensiones. Estas variables incluirán las puntuaciones t de cada uno de los sujetos. En el ejemplo mostraremos cómo hacerlo para la dimensión de autocompasión positiva y el mismo proceso deberá realizarse posteriormente para autocompasión negativa. En primer lugar, acudimos a la pestaña de Transformar, Calcular variable. En la ventana que se abre, deberemos dar nombre a la nueva variable en el recuadro variable objetivo. En esta ocasión la llamaremos T autocompasión positiva. Por seguir la misma nomenclatura que ha utilizado SPSS al generar la variable de las puntuaciones típicas. En el recuadro central, titulado expresión numérica, debemos introducir la operación matemática que nos permita calcular las puntuaciones t. Como hemos visto en la introducción, sería 10 por la variable puntuaciones t en autocompasión, z en autocompasión positiva, más 50. Si le damos a aceptar, ya tendríamos calculada nuestra nueva variable. Este procedimiento deberíamos repetirlo para calcular las puntuaciones t de la dimensión autocompasión negativa. Una vez tenemos ya las puntuaciones típicas y las puntuaciones t, nos dispondremos a calcular los percentiles asociados a las puntuaciones directas, a las puntuaciones típicas y a las puntuaciones t. Para ello, empezaremos calculando los percentiles para la dimensión de autocompasión positiva para el total de la muestra. Adicionalmente, también nos interesará la media, desviación típica y número de sujetos. Para obtener todos estos datos, clicamos en analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. En primer lugar, introduciremos la dimensión de autocompasión positiva de la escala breve de autocompasión de NEF como variables. Recordemos que esta dimensión contiene las puntuaciones directas de los sujetos. En esta ocasión, además de esta variable, deberemos introducir las nuevas variables que hemos calculado con las puntuaciones típicas las puntuaciones t de esta misma dimensión. Recordemos que las hemos llamado z autocompasión positiva y t autocompasión positiva. Una vez seleccionadas las variables, clicamos en el botón estadísticos y aparece el siguiente cuadro. Seleccionaremos la opción de percentiles y deberemos introducir uno a uno los percentiles que queramos calcular. Tradicionalmente, los variables suelen incluir los siguientes percentiles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, cincuenta y cinco, sesenta, sesenta y cinco, setenta, setenta y cinco, ochenta, ochenta y cinco, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho y noventa y nueve. A continuación, marcaremos la opción de media como estadístico de tendencia central y de desviación típica. Antes de darle a aceptar, podemos quitar la selección automática de mostrar tablas de frecuencias, dado que en esta ocasión no nos interesan y reducirá los resultados que obtengamos. Ahora ya podríamos darle a aceptar y obtener nuestros percentiles para la dimensión de autocompasión positiva para el total de la población. Este mismo proceso lo repetiremos para obtener los percentiles de autocompasión negativa. Volveremos a dirigirnos a analizar estadísticos descriptivos frecuencias. En esta ocasión, debemos introducir las variables que contienen las puntuaciones directas en la dimensión, las puntuaciones típicas y las puntuaciones t. Volveríamos a dirigirnos al botón de estadísticos y a seleccionar los percentiles que nos interesan, así como la media y la desviación típica. En esta ocasión, ya lo tendríamos seleccionado de cuando lo hemos calculado para la dimensión de autocompasión positiva. Si le damos a aceptar, ya tendríamos los resultados para la segunda dimensión. Con esta información, ya podríamos elaborar los variables para el total de la muestra. Una vez hemos obtenido los estadísticos para el total de la muestra, queremos obtener los mismos estadísticos, pero diferenciando entre los dos grupos normativos que habíamos comentado previamente, hombres y mujeres. Para ello, debemos segmentar la base de datos para poder obtener los resultados por subgrupos. Clicaremos en datos, segmentar archivo. Una vez hemos clicado en segmentar archivo, escogeremos la opción organizar los resultados por grupos, introduciendo la variable género en el recuadro que aparece inmediatamente debajo. Ya podemos darle a aceptar y tendremos segmentada la base de datos, atendiendo a nuestra variable de interés, en este caso, género. Una vez tenemos segmentado el archivo, ya podemos pasar a obtener los estadísticos siguiendo el mismo proceso que habíamos seguido anteriormente para obtenerlos con la muestra total. Recordamos brevemente. Empezamos por la dimensión de autocompasión positiva y para calcular los percentiles a partir de las puntuaciones directas, las puntuaciones típicas y las puntuaciones t, acudíamos a analizar estadísticos descriptivos frecuencias. Introducíamos las variables asociadas a la dimensión de autocompasión positiva, las puntuaciones directas, las puntuaciones típicas y las puntuaciones t. Introducíamos estas variables en el recuadro central, entrábamos en la opción de estadísticos, introducimos los percentiles de interés, escogemos media, desviación típica y ya podríamos darle a continuar y a aceptar. Repetiremos este proceso una vez más para obtener los estadísticos segmentados por grupos para la dimensión de autocompasión negativa. Nos dirigimos a analizar estadísticos descriptivos frecuencias. En esta ocasión queremos las variables asociadas a la dimensión de autocompasión negativa, que son las puntuaciones directas, puntuaciones típicas y puntuaciones t. Clicamos en estadísticos, solicitamos los percentiles que nos interesan, así como la media y la desviación típica. Ahora ya podemos darle a continuar, aceptar y obtener nuestros resultados segmentados por género. En primer lugar, como habíamos solicitado los descriptivos al pedir los estadísticos para el total de la población para las dimensiones de autocompasión positiva, lo primero que nos aparece en la pestaña de resultados es la tabla titulada frecuencias. En la tabla podemos ver el valor de la media, de la desviación típica y cada uno de los percentiles que hemos solicitado para las puntuaciones directas, las puntuaciones típicas y las puntuaciones t. En este caso observamos una media de 3,41 y una desviación típica de 0,70 en las puntuaciones directas. La media de las puntuaciones típicas y de las puntuaciones t ya podríamos haberlas anticipado por definición. Si no hemos quitado la opción de mostrar tablas de frecuencias al solicitar los análisis, nos aparecerán las tablas de frecuencias para cada una de las dimensiones a continuación. Estas tablas mostrarían cuántos sujetos han dado cada una de las respuestas y qué porcentaje suponen respecto al total de la muestra. En esta ocasión no nos hace falta esta información. A continuación tendríamos las mismas tablas pero para la dimensión de autocompasión negativa. A continuación ya tendríamos los resultados de haber vuelto a solicitar los estadísticos tras segmentar el archivo por género. En primer lugar tendremos los resultados por género para la dimensión de autocompasión positiva. En la primera tabla de cada segmento estadístico vemos el n, la media, la desviación típica y los percentiles para cada una de las variables introducidas. Puntuaciones directas en la dimensión, puntuaciones típicas y puntuaciones t. En este caso vemos que para la dimensión de autocompasión positiva en el grupo de hombres hay un n total de 87 con una media de 3,54 y una desviación típica de 0,67. En el grupo de mujeres presenta un n de 281 con una media de 3,37 y una desviación típica de 0,71. En segundo lugar tendríamos las tablas de resultados asociadas a la dimensión de autocompasión negativa. En la dimensión de autocompasión negativa el grupo de hombres presenta una media de 2,74 y una desviación típica de 0,82. Y las mujeres una media de 2,82 y una desviación típica de 0,84. Como vemos en esta tabla de estadísticos podemos encontrar los valores para cada uno de los percentiles que habíamos pedido con anterioridad. Como ejemplo de interpretación si nos dirigimos al grupo de hombres podemos comprobar que para la dimensión de autocompasión positiva un sujeto con una puntuación directa de 3 en dicha dimensión se encontraría en el percentil 25 con una puntuación típica asociada de menos 0,58 y una puntuación t de 44,17. Es decir, un 25% de los sujetos del grupo de referencia ha obtenido una puntuación inferior a esa. O lo que es lo mismo, un 75% del grupo normativo presenta una puntuación superior a esa. Por poner un segundo ejemplo de interpretación podemos dirigirnos en esta ocasión al grupo de mujeres en la dimensión de autocompasión negativa. Podemos ver como la puntuación directa de 2,5 corresponde al percentil 40 con una puntuación típica de menos 0,36 y una puntuación t de 46,39. De esta manera, si un sujeto presentara esta puntuación directa, tendría una puntuación superior al 40% del grupo normativo. Ahora veremos cómo informar los baremos en formato académico. En el apartado de método describiríamos el proceso realizado. En la diapositiva se incluye un ejemplo de la posible redacción. Para la obtención de los baremos, a partir de las puntuaciones directas de los sujetos en las dimensiones de autocompasión positiva y autocompasión negativa, se calcularon las puntuaciones típicas y las puntuaciones de transformación lineal de las puntuaciones típicas con media, 50, y desviación típica, 10. A continuación, se calcularon los percentiles 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98 y 99, a partir de dichas puntuaciones. Estos percentiles fueron calculados para la muestra general y para las submuestras de hombres y mujeres. A continuación, solo nos quedaría redactar y comunicar los resultados de los baremos. Para ello, habremos de tener en cuenta las indicaciones proporcionadas por la última versión de las guías APA, que en el momento en el que se está grabando este vídeo, se encuentran en su séptima edición. Actualmente, APA recomienda reportar las tablas de la siguiente manera. Aquí se muestra cómo se editarían estas tablas en formato APA. Atendiendo al primer baremo de puntuaciones directas, vamos a mostrar un ejemplo de interpretación. Supongamos que tenemos la puntuación de ALBA, una mujer que ha obtenido una puntuación directa de 2,84 en la dimensión de autocompasión positiva y 2,67 en la dimensión de autocompasión negativa. Aquí vemos cómo interpretar las puntuaciones de ALBA en el baremo general. Respecto a la autocompasión positiva, la puntuación de ALBA se encuentra por encima del 20% de la muestra total. En cambio, respecto a la dimensión de autocompasión negativa, su puntuación se encontraría por encima del 45% de la población general. Si interpretamos la puntuación de ALBA utilizando los baremos para mujeres, podríamos decir que respecto a la autocompasión positiva, la puntuación de ALBA se encuentra por encima del 20% de las mujeres. En cambio, respecto a la dimensión de autocompasión negativa, su puntuación se encontraría por encima del 40% de las mujeres. Por poner otro ejemplo, supongamos el caso de Juan, un hombre que ha obtenido una puntuación directa de 4,84 en autocompasión positiva y un 2,33 en autocompasión negativa. Podríamos decir que las puntuaciones de Juan se encuentran por encima del 99% de la muestra en cuanto a autocompasión positiva. Asimismo, sus puntuaciones en autocompasión negativa se encontrarían por encima del 30% de la población, o lo que es lo mismo, el 70% de las personas muestran una puntuación superior a la de Juan en autocompasión negativa. Si interpretamos las puntuaciones de Juan utilizando el baremo de hombres, podríamos decir que la puntuación de Juan se encuentra por encima del 98% de los hombres en cuanto a autocompasión positiva. Asimismo, sus puntuaciones en autocompasión negativa se encontrarían por encima del 40% de los hombres, o lo que es lo mismo, el 60% de los hombres presentan puntuaciones superiores en autocompasión negativa. ¡Gracias!